Como todos los lunes tenemos la columna del INTA, estamos en contacto telefónico con el licenciado en desarrollo apícola, Víctor Rusas. Muy buenos días, Víctor. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos, muchas gracias por la columna y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ustedes están trabajando en el INTA de Colonia Benítez, ¿no? En cuanto a la producción apícola. ¿Cómo se desarrolla allí la producción? Bueno, en este caso, sí, sí. Nosotros pertenecemos a la experimental de Colonia Benítez y venimos trabajando en lo que es la producción apícola ya hace aproximadamente 20 años, acompañando a todo el sector que se dedica a la producción de miel y en ese sentido trabajamos fuertemente con lo que es el programa Cambio Rural, con el cual se trabaja de manera agrupada con grupos de productores, de 8 a 12 productores, con la asistencia técnica de un promotor asesor. Y en ese sentido establecemos un plan de trabajo para acompañarlos a ellos durante un periodo importante de 3 años o más. Inclusive tenemos la primera cooperativa de apícola de Margarita Belén que nació de un grupo de Cambio Rural. Y en ese sentido se los acompaña a los productores ya sea en la parte técnica productiva, en la parte de valor agregado, en la parte de gestión de la organización, en la parte de comercialización y en el entramado que se va generando en el territorio con los grupos de apicultores, con la cooperativa, con los jóvenes que se interesan en aprender apicultura y se quieren iniciar. Tenemos cursos de iniciación en apicultura para aquellos que recién quieren acercarse a la actividad apícola. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de este tiempo que están trabajando? Si es positivo, si han crecido como grupos, sobre todo si se han sumado cooperativas o grupos de productores. Sí, en sí el balance es muy positivo ya que lo que se generó en el territorio, hoy una de las cooperativas apícola COPAP con la cual venimos trabajando, es un referente del territorio, es un referente dentro de la provincia, es una cooperativa que empezó con muy poco y hoy tienen miel para la exportación, tienen miel con valor agregado, tienen miel fraccionada, tienen miel convencional, como así también en los últimos años se empezó a trabajar con lo que es la producción bajo certificación orgánica, lo cual esto permite tener un producto altamente diferenciado en la zona, así que en este sentido con los que acompañamos ya desde INTA hace mucho tiempo, el impacto es más que positivo en todas las zonas, y esto a su vez repercute en los nuevos apicultores que se van iniciando, ya se inician en una base de una localidad como es Margarita Belén, como es la cooperativa, donde ya están organizados para trabajar y desarrollar esta actividad, o sea, se encuentran con todas las herramientas que el INTA brinda en cuanto a capacitación, en cuanto a formación, en la parte de investigación también, porque trabajamos vinculados directamente con el programa Apícola Nacional de INTA, en donde se desarrollan diferentes estrategias para acompañar al sector apícola, ya sea desde la parte de extensión o de la parte de investigación, así que la verdad que el impacto es muy bueno. Y aquellos que quieran y que están escuchándote y quieran más información, quieran formar parte, quieran aprender, esto obviamente se aprende como todas las cosas, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? Se pueden comunicar a, primero y principal, acercarse a cualquier agencia de INTA, ya sea la experimental de Colonia Benítez, o cualquiera de sus agencias o oficinas de extensión con la que cuenta el INTA de Colonia Benítez, como así también pueden contactarse a mi celular, que es 362-64-4115, o al correo electrónico también, rusas.víctor.int.gov.ar, o a las redes mismas de INTA de Colonia Benítez, para hacer alguna consulta, seguramente desde ahí se lo va a derivar a cualquiera de los técnicos que estamos trabajando para apoyarlo, la producción apícola en la zona. Hoy Chaco exporta miel. Quería preguntarle cuál es el, en este caso si hay alguna particularidad del suelo, de la flora, del Chaco, que habilita que haya mayor producción que en otras partes del país. Nosotros contamos con una floración muy diversificada, de monte, inclusive lo que le iba comentando anteriormente, lo que es la producción de miel orgánica. Para hacer producción de miel orgánica tenés que tener un lugar, un ambiente específico, en el cual no hayan cultivos extensivos, digamos, y es por eso que nuestra zona es propicia para desarrollar la actividad, ya que trabajamos mucho con los ganaderos. En todos los campos ganaderos de la zona de humedales son aptos para la producción de miel orgánica. En ese sentido, todavía no tenemos un techo productivo, sino que podemos seguir potenciando la zona, podemos seguir aumentando la cantidad de colmenas y esto va a repercutir en mayor volumen y calidad en la zona donde trabajamos y es esto que justamente lo conversamos y lo charlamos con los apicultores en cada jornada, en cada capacitación, en cada curso, que justamente nuestro potencial es el ambiente. Entonces en ese sentido y con esa mirada todavía pueden sumarse muchos apicultores nuevos a esta actividad y poder encontrar una actividad que le permita generar recursos económicos para la familia. Y en ese sentido, en esa cadena apícola que se va desarrollando y que se va potenciando, el apicultor pasa a tener un rol muy importante, ya que por un lado tiene que cuidar a la abeja, tiene que cuidar el recurso que es el monte, el monte nativo, el monte diversificado con el cual, en donde se produce y por otro lado también que esto le sirva para una actividad que le genere recursos económicos. Bien. Víctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos para todos. Bueno, y hablamos con Víctor Rusas, es parte de agente del proyecto del programa Cambio Rural y también equipo nacional del INTA Proapi. y aquí. ... ...